Hey que tal gente de youtube estamos aquí con un nuevo video para el canal Bueno en este video de hoy les traigo a Shadow Vampiro a nivel 1 Si ultimamente estoy trayendo muchos personajes a nivel 1 pero Intento subirlo lo mas pronto posible porque si me pongo a subirlo mas me tardare mucho Bueno hoy no hice subtítulos porque la verdad me dio pereza Bueno sin nada mas que decir lo dejo con el video No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.